Gracias al señor Que bueno, Dios bendiga a los hermanos que van llegando Por ahí están los diálogos viendo a ver como los van a conectar Estamos en una noche especial Como lo esperábamos, el 13 de marzo, culto unido Iglesia de Dios Caobal, Copa Ruy de las Honduras Distrito del Caobal, en estos momentos ya se está dando inicio al gran evento Que va a ser de mucha bendición Y hoy estamos celebrando la gloria de Dios Gloria a Dios Miren que bonito un entero que tiene ahí el hermano ¿Tú crees que él es? Él es el mero creativo Miren como dice ahí, a la mano me va a decir ¿A dónde dice? En la marca dice Hay menos que en la marca no hace voto de la cama Pero aquí dice En su santuario Salmo 96 Dice Cantar a Jehová cántico nuevo Cantar a Jehová toda la tierra Cantar a Jehová bendecir su nombre Anunciar de día en día Su salvación Proclamar ante la nación es su gloria En todos los pueblos sus maravillas Porque grande Jehová y digno De suprema alabanza Oiga lo que dice Es temible Sobre todos los dioses Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos Pero Jehová y son los ciegos Alabanza y magnificencia delante de él Poder gloria en su santuario Preguntar a Jehová la familia de los pueblos Dar a Jehová la gloria Y el poder Dar a Jehová la honra del día a su nombre Traer ofrendas Y venir a sus atrios Adorar a Jehová en su hermosura de la semifinal Tener delante de él toda la tierra Decir entre las naciones Jehová reina También afirmó el mundo No se ha conmovido Fulcan a los pueblos en justicia Alégrense los cielos y voces en la tierra Brahma en mar y su plenitud Reconcíquese el campo y todo lo que en él está Entonces todos los ángeles del bosque Rebozarán de contento Delante de Jehová que vino Porque vino a buscar a la tierra Fulgará al mundo con justicia Y a los pueblos con su hermosa Así como también le deseamos a orar Padre Amos hijos y muchas gracias En esta oración Estamos aquí Señor Con un propósito firme Poder adorarte en esta noche De poder Rendirte a adoración Rendirte a la Bánica Dios gracias Que la misión de tu Espíritu Santo sea sobre la miedo de ellos Para Que esa palabra Esa palabra Añame La emoción de tu presencia Para que esa palabra no vaya vestida Esa gloria Bendito A ustedes A quien fue a los pueblos que son años Con esa lengua de esta noche Porque todo lo que estaremos haciendo aquí Señor Se da Para la honra y la gloria De tu nombre Todos los planos de aquellos Señor Que le damos a la gloria Que le damos en esta oración De esa alabanza Para tu gloria Dios gracias Por tu presencia Venimos a adorarte Venimos a unificarte Venimos a echar esta gran mesa Señor A la gloria A la gloria Padre Que el Santo Espíritu Uniriste en nuestra vida Que el Santo Espíritu Señor A que nuestra vida Y nuestro corazón No esté allá